Vladimir Spinn, un joven de 20 años de edad, que actualmente vive en la ciudad de Guayaquil. Pero, lo que él no sabe, es que por cada lugar que él va, se va a encontrar con bacterias microscópicas, ya sea en el aire que respira o los lugares públicos que toca. Sin darse cuenta, Vladix puede contraer el virus de... La meningitis. Veamos cómo puede llegar a contaminarse en el transcurso de su trayectoria. ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, venga! ¡Ahí viene Vladix! ¡Ahí viene Vladix! ¿A dónde Vlady? Vlady ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien mi hijo, ayudándole. Tengo cansado, tómate para el sol. Gracias mi hija. Vlady, a los años que te vas a ver hermano. ¿Qué más miji? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pilas mijo, listo fue un partidito yendo. No miji, me siento cansado, me voy a la casa a estudiar. ¿Cómo vas? Está bien loco, no la próxima será, no te pierdas. Nos vemos Vlady. Es mal viste. Es mal viste. Cuídate. Chao, chao viejo, chao. Muchachos. Hasta luego mijito. Litér Litér No quiero hacer nada, yo tengo ansia, vamos a la cocina, vamos a ver, chuta, a ver que como, a ver, vamos a buscar, chaval, ve, aquí hay algo de piscar, belleza. Joita, chaval, 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 chaval. Hay que morir Más rico Hay que morir 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 Ya doctor, está bien Yo me hago los exámenes La enfermera Romero la solicitó en el consultorio 1 para toma de examen Bueno, esperemos a ver cómo están los exámenes Bueno, esperemos a ver cómo están los exámenes para ver si podemos hacer algo Bueno, doctor, esperemos los resultados Permiso, doctor Señor Espina, síguenos, síguenos Por favor, enfermera Romero, llámelo al señor Spin Listo Permiso, doctor, ¿a qué le traigo el paciente? Hágame el pase, por favor A ver Muchas gracias Doctor, ¿y qué dicen mis exámenes? Bueno, señor Espino, con los exámenes que tengo en mis manos puedo decirle que confirmamos la sospecha de meningitis bacterial Podríamos decir que en este momento tenemos que hacer un tratamiento con antibióticos, vías intravenosas Y otros tratamientos para bajar la fiebre, las cefaleas, el dolor de cabeza que usted tiene Bueno, doctor, ¿y por qué me dio esto? Porque me dio meningitis Señor Espino, ¿ha tenido algún cuadro gripal anteriormente? Bueno, doctor, ahora que lo menciono, sí, la verdad es que he tenido tos por algunas semanas antes Estuve por un buen tiempo tos y bueno, vengo saliendo de una enfermedad un poco seria antes Posiblemente ese cuadro haya hecho que sus defensas hayan bajado un poco Y además de haber tenido contacto con algunas personas contaminadas Puede ser también mala conducta alimenticia Haber utilizado una cucharada sin lavarla, la cucharada se cayó al piso Entre otras cosas que también pudieron haber afectado El transporte público también es una de las Por el momento le voy a recomendar reposo Un reposo además de buena salud personal Eso incluye lavarse las manos antes de comer, después de comer, después de ir al baño Lo que es higiene de los cubiertos, desinfectar los alimentos Sobre todo, todo lo que sea para el cuidado de usted y de su familia Para que no haya propagación de esta bacteria Bueno, doctor, así logre, muchas gracias por todo Un placer Hasta luego La meningitis